Se ha filtrado la posible trama oficial de Sonic 3 Aunque no lo crean, hace unas horas filtraron la posible trama oficial de Sonic 3, que es la que les voy a leer a continuación Cuando Sonic, Tails y Knuckles derrotaron a Robotnik y a sus Batniks, Grinchills estaba a salvo, pero todavía no había acabado El equipo tendrá que enfrentarse a lo que el abuelo de Robotnik había creado, el proyecto Shadow Aparte cuando la Master Emerald fue destruida, Robotnik conseguirá el Class Cause Emerald y creará su versión metálica de Sonic Que usará para obtener su siniestra venganza, junto a Shadow intentará derrotarlo de una vez por todas A través de un portal dimensional, varias criaturas Amy y Vic aparecen para ayudar ¿Podrá el equipo derrotar a Robotnik antes de que el mundo esté en peligro? No sabemos muy bien si esta es una trama oficial, pero lo que podría hacer es que tal vez Eggman vaya a volver para la tercera película junto con Jim Carrey Ya que en una entrevista dijo que planeaba retirarse de la actuación Aparte de que cuente con la participación de Amy Rose y de Vigilgato estaría genial para mí Esperemos que esta trama sí sea oficial ya que todos sabemos cuántos fans matarían porque eso pasará en la película Pero yo no sé, ¿Cusas qué piensan? ¿Creen necesario que Jim Carrey vuelva para la tercera película? ¿Creen que salga Metal Sonic? Recuerden que me ayudarían bastante con un like Hasta luego, adiós ¡Gracias!